Muchachos, aquí el lugar tiene un café más afectado en mi carrera. ¡No lo ven! La Chapina, el sabor de nuestra tierra. El mejor café de Guatemala cosechado en las altas montañas de Santa Cruz, Varillas, Huehuetenango. Nuestro café ha sido cosechado bajo estándares de calidad y ha sido cuidadosamente seleccionado por manos expertas, dando como resultado una taza exquisita para tu paladar. Un café estrictamente duro, con aromas únicos, para dar una mejor experiencia en cada taza. La Chapina ofrece los servicios especiales de tostaduría a nivel completo, trilla, tostado y molido, como también empacado, etiquetado y clip. Ven a conocer nuestras instalaciones. Estamos ubicados en la Cuarta Calle 344 de la Zona 4 del municipio de Varillas, Huehuetenango. Frente a la casa de Don Augusto Mateo. Para más información vía telefónica, llamar al teléfono 35815197. Y a través de nuestra página en Facebook. Encuéntranos como La Chapina, el sabor de nuestra tierra. Visítanos, será un placer servirte. Por apertura ven a disfrutar de una taza de café y nuestro especial premium, con un toque de cardamomo cosechado en nuestra región. Al visitarnos, podrás llevarte un envoltorio demostrativo de nuestra marca. ¡Te esperamos! Muy bien, un saludo especial para el equipo de Varillas. Hoy tuve el cumplimiento del sueño de estar en el gimnasio del campeón. Y ustedes pueden ver al fondo los cuadros, el ring, el ring y campeones entrenando. Creo que ya me puedo morir y ustedes se pueden morir conmigo. No, señores, eso nos reta para hacer cada día mejor. Que Dios les bendiga. Pueden mirar a personas al fondo, que son los que construyen a los campeones. Y creo que es un trabajo para nosotros. Muchachos, qué bueno saludarlos otra vez. Dios les bendiga. Algún día van a estar aquí. ¿Cómo están, pueblo de Santa Cruz Varillas? Buenas noches. Esta noche estamos tomándonos un cafecito. Ahí, salud, 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 salud. Gracias. Sabemos que en la chapela, café 100% variense. Y hoy tenemos a un invitado especial. Mi nombre es Ivete Valle. Y hoy vamos a platicar con la persona que ha puesto el nombre de Varillas en la... Y muchos quizá lo conocen, quizá no lo conocen. Pero ahorita vamos a conversar con él. Recibamos, por favor, a nuestro amigo, Abraham Llegués. ¿Cómo estamos, Abraham Llegués? Cuéntanos cómo se siente esta noche en este programa de corazón. Gracias, se siente bien. Estamos como estar en familia, siempre nos reunimos con algunas personas a tomar cafecito en algunos días de la semana. Y ya saben, este año me trae a mí, es el café, saliendo acá con mi esposa. Y ya saben, este año me trae a mí, es el café, saliendo acá. Siento bien, gracias por este sentido de familiaridad. Gracias, Irving, y también gracias a los que tenemos esa cercanía y nos hemos identificado. Un saludo, un abrazo especial para cada uno de ustedes allá en la Unión Americana, como también acá en Barías, que estamos conectados. Bien, Irving, gracias. Excelente, eso nos gusta, esa motivación, ¿verdad? Para poder platicar acá en confianza, entre amigos, como dicen los... Alguien por ahí, que no puedo mencionar porque no son patrocinadores, entonces, por lo tanto, lo omitimos. Pero bueno, cuéntenos, don Abraham, algún saludo que usted quiera hacer a alguien especial, a su familia, a su mamá, a su papá. Cuéntenos, por favor, a su esposa, a su nena. Tiene la oportunidad. Bueno, mi nombre es Abraham, ya lo han... ya lo has dicho. Y los que me conocen, mi nombre es Abraham Diegues, yo soy Abraham. Yo soy variense de más de 45 años. Me trajeron a Barías lo más temprano posible. Mi cuna es San Miguel Acatán, mi familia viene de allá, así que tenemos un poco de migueleño. Digo un poco porque es la raíz nada más, después todo es variense. Así que, viniendo para acá, nos hicimos de una familia. La familia, ahora, mi familia es Fuente Viva, que es la iglesia donde el Señor me tiene trabajando. Pero también hay una familia de jóvenes que comparte el deporte junto a mí. Hay muchachos que corremos juntos, muchachos que compartimos de vez en cuando. Y todo varía. Un saludo especial para ustedes. No siempre hago esto, pero un saludo especial para mi familia, mi papá, mi esposa, mi hija, que están pendientes. Un abrazo especial. Gracias. Eso. Vamos a platicar de todo un poco. Sabemos que viene de una familia deportista, porque todos han sido deportistas. Pero vamos a platicar de algo muy importante. Todo es importante, ¿verdad? Pero hablemos de un punto sobre lo espiritual. ¿Cómo se sintió usted o cómo se siente en el pastorado, en esa vocación? Es especial. Cuando yo era niño, tenía cierto rechazo a esto, porque se dicen cosas que el pastor no le gusta trabajar, que el pastor no estudia, que el pastor no se prepara. Y algunas cositas que poco a poco fueron calando dentro de mi cabeza. Pero cuando ya me hice grande, me di cuenta que si hay algún trabajo donde lo que se ofrece es infalible, es el pastorado. Así que soy feliz, soy feliz, porque algunos dicen que si el doctor comete un error, pues entierra a su paciente. Y si el abogado comete un error, encierra a su paciente. Si el maestro comete un error, pues camina con su paciente. En el caso mío, yo no puedo cometer un error, porque mis aciertos o mis errores son eternos. Porque estoy representando a alguien que quiso darle algo a la humanidad, que es la vida eterna. Eso no tiene nombre. No tiene nombre participar en asuntos eternos. Trabajar con niños, yo trabajo mucho con niños, trabajo mucho con jóvenes. Y sé que de alguna manera voy a marcar su vida para lo que queda de aquí hasta la muerte. Pero marcarlo con la palabra de Dios, eso es eterno. Así que, ¿cómo me siento? Excelente. Excelente. Muy bien, agradecemos a personas que se encuentran ya conectadas. Si quieren dar un saludo, lo pueden hacer. Acá estamos, vamos a dar todos los saludos. Saludos a Selene Mérida, Omar Mérida, a Dairi Méndez de Alvarado, a Magdely López, Fernando Reyes, Olet. Saludos a Felipe Cristóbal, a Hugo Fernando Mérida Agustín, a Denis Castañeda, perdón. Los saludamos, que ya están ellos conectados. Igual hay en casita también que nos ven a través de Bari TV. Bienvenidos a este programa que tenemos especial el día de hoy, con nuestro amigo Abraham Diegues. Cuéntanos, ¿a qué edad usted decidió formarse en el pastorado? Bueno, hace un momento hacía una pequeña reseña. El caso es de que nosotros crecimos dentro de un seno de la corriente evangélica. Sin embargo, el día que me encararon con la pregunta, ¿qué va a ser de tu vida si te murieras en ese momento? ¿Qué va a pasar si te encontraras con Jesucristo y te dijera, Abraham, ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? Bueno, esa pregunta me marcó la vida. Tenía 19 años cuando hago la suma, son 32 años hace. Yo tenía 19 años cuando me di cuenta que habían cosas importantísimas, más importantes de con quién me voy a casar, más importantes de qué carrera voy a seguir, más importantes de dónde voy a vivir. Preguntas que uno se hace cuando es joven, de verdad que uno se traza sus metas y de qué voy a trabajar, de qué voy a vivir. La pregunta de dónde voy a pasar la eternidad, por qué lo voy a pasar ahí, cuál es la condición de estar ahí. El día que se convirtió en inquietud para mí y le encontré respuesta a eso, pensé que es una inquietud que las personas también tienen por inherencia como parte de su naturaleza. Entonces, pensé de alguna manera intervenir para que la pregunta no los deje vacíos como a mí me tenía. Entonces, decidí estudiar, tengo una licenciatura en teología y me preparé y trato, hago lo posible para que las personas amen a Dios como lo amo yo, por supuesto, que se lo pueden amar más mejor. El caso es de que tenía 19 años cuando alguien me encaró con esas preguntas y desde entonces yo decidí ser la respuesta, dar la respuesta, contribuir para la respuesta y que las personas puedan tener esa comunicación o esa, llamémosle interacción con Dios. Así que la vocación, el llamamiento sucedió en ese momento. Para mí no es algo religioso, Irving, yo creo que como amigos, me entendés, no es algo religioso, es un asunto de mera relación, es papá-hijo. Así que eso creo que es a lo que fui llamado, a que las personas tengan esa relación desde los 19 años. ¿Cómo fue? Fue a través de esas dos preguntas. ¿Y cuándo fue? Tenía 19 años, probablemente un poquito antes, los 18, 19 años, hace 32 años, o sea que ya saben que tengo 50, entonces. ¿Alguien que ha sido su motivación? ¿Alguien que ha sido su motivación? Me llamó mucho mi mamá. Mi mamá era mi sonrisa, mi mamá era mi contentamiento, mi mamá, me da un poco de pena decirlo porque ya estoy grande para decirlo, sin embargo, para aquel entonces mi mamá lo era todo. Entonces, ella siempre decía, papito ojalá algún día seas pastor. Yo decía, no, que sea Saúl, que sea Lías o que sea Natanael, pero yo no. Pero el Señor quiso así. Así que, si la pregunta tiene que ver con quién fue la inspiración, yo creo que el instrumento que utilicé Dios para que yo esté en esta vocación fue mi madre. Por supuesto que mi Señor Jesucristo. Lo más grande que hay en mi vida. Exacto, es el Rey de Reyes y Señoras y señores, a que le demos la vida, le debemos todo. Es cierto. Sí, hace algunos años, fue el 2014, en la BBC de Londres, se publicó una encuesta de quiénes son las personas que afectaron con más a la humanidad. Y el más grande que le hizo bien a la humanidad, según la encuesta de la BBC de Londres, en el año 2014, fue Nelson Mandela. Pero muy por encima está Jesucristo. ¿Por qué? Porque simplemente Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es mi Salvador, mi Señor, mi mejor amigo, el que me comprende, el que me entiende, el que nunca me ha dejado solo. Yo creo que no hay otra inspiración como lo puede ser Él. Sí, cuando uno estudia en la Biblia, de qué hizo, cómo actuó, con las prostitutas, con los publicanos, con los pecadores, con los gentiles, con los despreciados, con los desposeídos. Aún con los ricos, aún con los religiosos, cuando uno mira todo eso, se da uno cuenta que no puede uno más que seguirlo. O seguimos, o seguimos, no hay otra. Eso es muy cierto. ¿Cómo la ves? Excelente. Vamos a saludar a Timo Miguel, dice, saludos a Abraham, es una gran persona, muy motivador en todas las actividades. Gracias. Eliani Fernanda Fernando, hola, saludos, dice, saludamos, saludos, profe, dice Guillermo Gatío, saludos, amigo. Guillermo Gatío también le ha gustado el boxeo, si no estoy mal. Con él somos amigos. Exacto, saludos, dice. Ali Castañeda, saludos desde California. Jairo Joel Mateo, saludos al hermano Pastor Abraham. Gracias, gracias, los conozco. Es Agustín Rojas, saludos amigos, la primera vez que los escucho, saludos para todos los varienses. Saludos amigo Agustín Rojas, se encuentra en la Unión Americana, si no estoy mal. Katy Diego, saludos a mi primo Abraham, estoy viendo aquí en San Miguel, Acatán. Mi prima hermana. Eso, saludamos a Katy Diego. Oscar Benjamín Leo, quieren café, dice, pues, acá estamos, ¿verdad? Está delicioso. Ya se me está enfriando. Ya se acabó, hoy estamos a pedirle a que nos den otro poquito de café porque está muy rico. Sebastián Toledo, saludos, mi amigo, bendiciones. Israel Orozco, saludos amigo, buena transmisión. Connie Gutiérrez está en... Está Connie. Connie Gutiérrez. Un abrazo para todos. Amo a Connie con todo el corazón. Eso, está en Great Ring, en el inglés, no mucho. Sí, sí. Ahí saluda Connie. William, Pastor William. Sos tipo pesado, vos. No, amo a William, no sé. Viven dentro de mi corazón y no les cobro ni un len. No les cobro renta. Ahí saluda Pastor William. Sí, yo también tuve la oportunidad de compartir con él, excelente persona, ¿verdad que usted? Gracias. De veras, en serio. Ahí saludos, no quiera que esté. Nico Mateo, saludos desde Mazatlán. Saludos Nico. George Velázquez, saludos a Abraham. Marcos Vázquez, saludos a mis amigazos, dice. Ahí saludamos también al amigo Jaime. Gracias Jaime, la palestina de la unión. Jaime, el propio Jaime. Sí, sí. También se encuentra Pelagio Francisco, Abraham, es todoterreno. Dios te bendiga, papá. Eso, creo que mucha gente lo aprecia. La verdad que nosotros, ¿verdad? Sinceramente, como lo han dicho, es una persona que es muy motivadora. Gracias. Y que ha puesto el nombre de Varías en alto. Yo sé que agradecérselo y por eso pues lo hemos invitado, ¿verdad? Algo sencillo, usted decía que nos falta un panito, pero yo creo que más después lo vamos a tener. Sí. Bueno, así que seguimos en la publicación que hicimos. Usted hace de todo. No, hombre. Si en la casa me encuentran lavando platos, rajando leña. Eso. Dando clases. Y su casa es muy bonita, de veras. Gracias. Gracias. Se ve que le gusta mucho la naturaleza. Se me comentaba cuando, hablemos de sobre lo que estábamos hablando, cuando usted va a una comunidad, me comentaba que a usted le gusta sentirse en familia, ¿verdad? Yo sé que muchas personas lo quieren cuando usted va de visita a otro lugar. Señor, sí, bendito sea el Señor. El Señor puso ese corazón dentro de mí. Yo no soy nada bueno, pero Él quiso colocar el corazón. Yo amo la terracería, amo el lodo, amo esas gotas de agua que se desprende del arbusto, de los árboles cuando uno pasa. Amo el sudor, amo sentarme a la orilla del fuego, tirar la tortilla en el rescoldo. Para mí eso no es algo como una aventura. Para mí es mi vida. Si a veces me dicen, hermano Abraham, llévese mi carro o le vamos a dar un viaje. No, no, yo quiero ir a pie, me pongo mis botas y me gusta caminar, me gusta compartir con las personas. Yo no sé qué va a pasar conmigo. A veces me dicen, vámonos a la ciudad, vámonos a la capital, vamos a Quetzaltenango. Yo le digo, no, yo agarro para el monte. Alguien dijo en una ocasión, el burro siempre jala para el monte. A mí me gusta. Sí, sí. Y por supuesto que eso me ha unido con mi familia. La familia Fuente Viva no solo es aquí en Barías, tenemos también mucha Fuente Viva en las comunidades y ellos ya saben que están en mi corazón. Exacto, eso es bueno. Entonces a usted le gusta más el campo. Sí. Compartir con muchas personas. ¿Alguna anécdota que nos quiera comentar? Ahorita vamos a subir un chiste a ratito, pero cuéntanos antes. Te contaron que le gustan los chistes. Cuéntanos antes alguna anécdota. Bueno, una anécdota específica, no. Me agarraste en curva, dicen los muchachos que saben que uno no puede rebasar en curva. Pero ahora que se abren los caminos, por ejemplo, me gusta llegar a Palo Grande, desde Quiché, Palo Grande es Chantla, entonces yo camino tres horas, a veces un poquito más. Y cuando llega la carretera, les digo a los de Palo Grande, a los de Buenavista, Chantla, les digo, ya echaron a perder el pueblo o la comunidad. ¿Por qué? Porque ya llega el camino. Pero todavía este año, por ejemplo, caminamos a pie desde Cocolá, a pie sudamos tres horas dándole, caminamos por Pompalcé, por Santa Cecilia, bajamos, Kiché, Nevaj, hasta Ixcán, Apata. Todavía lo hago. No es una anécdota, sino que es algo que me hace sentir en familia. Me gusta ver el panorama, me gusta sentarme en algún lugar para ver el quetzal, me gusta velar, escuchar esas aves. No, para mí es aventura. Para mí, la vida hay que vivirla. Si el que no la vive, yo no sé cómo va a ser cuando esté viejito, se va a arrepentir de no haberla vivido. Digo, creo que fue Gabriel García Márquez el que dijo, ya voy a tirar el paraguas, voy a tirar esas pastillas, voy a tratar de ser libre. Y yo digo lo mismo, hay que vivir la vida. Es que para eso es, es para vivirla. Así que no te tengo alguna anécdota específica. Simplemente ahora que entran los caminos a las comunidades, yo creo que me echaron a perder las comunidades. Porque me gusta llegar sudoroso, me gusta llegar cansado, con el huacal, ahí en la pila de los hermanos, en una palangana, en la manguerita. En una ocasión colgamos una manguera en un árbol con el otro pastor que trabajaba conmigo y nos bañamos debajo de la manguera con él. Simplemente sabroso. Es lo más rico que puede haber en la vida, disfrutar. Y ahí es una conexión que uno hace con la naturaleza también. Porque acá, para no ser tan explícitos, para decirlo, acá ya cuesta ver una luciérnaga. ¿Yo no vi una luciérnaga? Sí. Yo le digo a los muchachos que antes acá en Varías, por favor, más cabecito, por favor, no me hagan eso. Que quemen, por favor. Gracias. Antes acá en Varías se miraban las famosas tijeretas. Ahora ya no se conocen las tijeretas. Hay niños que tienen 9, 10 años y no conocen los cangrejos. Es increíble, pero cierto. Hay personas que tienen 15 años y no conocen las naranjas agrias. Las naranjas, de veras, hay personas... Gracias, papá. Hay personas que no conocen las naranjas agrias. Hay muchas cosas que se han estado... han estado desapareciendo. Por ejemplo, las pomarrosas acá en Varías. Hay niños que no conocen las pomarrosas. Y con el tiempo, algún día, le vamos a contar a nuestros hijos. Ah, habían unas frutas que se llamaban guayabas. De veras, yo tengo la pena de que... Habían unas frutas que se llamaban mangos. Habían unos animales que se... Por ejemplo, el quetzal. El quetzal, yo voy a Quiché y me siento allá donde pasa el quetzal, a esperar el quetzal. Y de verdad, que mirar que se pasa ese pajarito ahí es una... Decía aquel cantante, es una experiencia religiosa. Se siente algo extraordinario, se siente como una experiencia que no se va a volver a dar. Así que, eso debería de ser el constante nuestro. Dice que uno de los problemas más graves que va a haber para este siglo es el estrés, es la depresión. Y el contacto con la naturaleza nos libera, nos tranquiliza. Y como que le hemos dado o le hemos colocado precio a lo que realmente no vale. Decía hace 200 años, un escritor decía que le hemos dado más valor a lo material. Por ejemplo, a un diamante que a un vaso de agua. Ahora le hemos dado más valor a un celular que a un vaso de agua. Si alguien riega el vaso de agua dicen, ah, no, me conseguimos otro. Pero el celular sí lo sufren. Pero a la larga cuando desaparezca el agua nos vamos a dar cuenta que el celular no se come. No, pero es cierto. Es que le hemos dado valor, pero realmente no debería de tener ese precio. No, debería de tener valor esto. Y lo demás debería ser secundario. Pero son paradigmas, son pensamientos, es una, llamémosle una imposición de mente que nos han venido a colocar. Hay personas que mientras más grande sea el celular, más fino sea el celular, se sienten más anchos, sienten que su apellido suena un poquito más dulce. Es algo que nos ha, perdón por la palabra, nos ha embrutecido. Sin embargo, volver a esto es vida. Así que, algunos dicen, algunos dicen, pobre los que están en el campo. Solo, eso sí es anécdota. Salgo al mercado a tomarme un, a tomar un carro para las comunidades y me voy allá arriba con la gente, con los hermanos del campo, sentados sobre el cemento, sobre la mercadería, sobre el maíz, a veces parados sobre esa caja donde van los pollos. Y me saludan los hermanos y me dicen, ay, pobre usted, hermano Orán. Pobre yo, pobre usted que se queda ahí, pobre usted que está estancado aquí. Otro día estaba corriendo en una maratón y aquí en Varillas, no digo por dónde, porque no quiero que se sientan aludidos, pero alguien me dijo, ay, pobrecito, usted va sufriendo. Pobre usted que está sentado, le digo. Sí, uno va en la maratón y tal vez va haciendo caras allá atrás y le dicen a uno, pobrecito, usted va hasta allá atrás. Yo le digo, pobre usted que está sentado. Sí, pobre el que está sentado. Pobre el que, cuando uno va a su carro, dice, pobre, el que va a pie va sano, el que va a pie va echando a andar su organismo. En cambio, el que está sentado simplemente permite que el vehículo haga el trabajo. Esa es la vida, Irving. Esa es la vida que hemos olvidado. Exacto, yo considero que a base de todo esto vienen las enfermedades. Contaba mi abuelita que antes no había nada de que depresión, que, ay, que. La cesárea. Que me muero. La diabetes. Sí, no había nada de eso. Sí. Yo considero que es por lo mismo, porque muchas personas a veces padecen depresión, pero no salen. No es que quiera ir en contra de mis hermanos tuktuqueros, pero la gente dice, ay, es que no hay dinero, no hay dinero. Ah, pero pagan un tuk-tuk para caminar cinco cuadras. Y luego tienen que pagar por la salud que están sacrificando a causa de eso. A veces me dicen, usted, Abraham, pero usted tiene un vehículo, ¿por qué anda a pie? Estoy viviendo, les digo. Eso. Simplemente estoy viviendo. De ella sea alcalde. La de una vez, ¿verdad? Sí, gracias. Saludamos a los amigos. Disculpe. Ya tengo un voto. Ahí está. Ya, no. ¿Son qué? Somos cuatro. Hay otro día cinco. No hay pena. Ahí estamos. Saludamos a los amigos de Nueva Generación Maya. Nos están viendo desde Nueva Generación Maya. Saludos desde Houston, dice don Simón Pascual. Vargas Óscares, que está en Nueva Generación Maya. Saludamos a Marimar José. Tenemos un montón de saludos. Son bastantes. ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos, tenemos. Saludos desde San Miguel Acatán, Butenango. Esa es mi cuna. Eso. Saludos a mi hermano Abraham. Dios lo bendiga, dice José Alfredo Jiménez, pero no es el cantante. No. San Miguel Acatán. Eso, San Miguel Acatán. Buena transmisión, maestro Irving. Gracias, Roberto Carlos Zacatecano. Saludos para Abraham Vieja, dice Alan Fuentes. Saludos al pastor Abraham desde San Marcos. Saludos, Alan. Alan, Alan. Elika Alan. Sí, claro. Alan de la familia, de Marías. Aquí hay un mensaje. ¿Usted conoce a Elías Juárez? Yo pienso que Elías tiene que ver mucho en mi vida porque él me cuidaba de los cuerazos de mi papá cuando era niño. Un abrazo para mi querido hermano con quien por alguna razón no nos llevábamos bien cuando éramos pequeños. No había día que faltaba el pleito en casa. De ahí nació lo que nosotros ahora disfrutamos hacer. Boxear. Eso. Amamos ese deporte. Vamos a platicar de eso en un momento. Tenemos una sorpresa bastante especial. Teo dice bendiciones hermano pastor Abraham. Dios lo bendiga en todo lo que haga y en la transmisión. Gracias. Saludos, Milik Alan Fuentes. Gracias por los saludos. Ronnie Esteban Sibulca Juan. Saludos profesor y saludos al pastor Abraham Diegues. Es saludable el deporte. Caralampio, mi amigo Caralampio también está viendo. Margarita Rosario. Dice Gumercindo Martínez Leiva. La pimienta. Ah, el nombre. La pimienta. Gumer. Un abrazo especial para Gumer. Eso. David Juan también está viendo. Saludos a Cush Dionisio. Saludos amigo y compañero Abraham. Qué alegría escucharte. Gracias. Gracias a gusto. Nefta Juan. Saludos pastor Abraham desde San Francisco, California. Enrique Toledo. Calidad mi amigo Irving. Buen programa y saludos a Abraham. Ay, saludos a Abraham. Dice mi tía. Saludos tía Norma. Saludos dice. Ah, también parte de la familia. Eso. José Luis Castillo López. Saludos al boxeador. A muchos lo aprecian. Doris Calderón. Qué bonita, qué bonitas esas entrevistas a grandes personas como el pastor Abraham. Bendiciones, dice Doris. Gracias. Saludos, bendiciones, dice Alfredo Marc. Saludos desde Santa Eulalia, dice Pasco José. José Luis Castillo López. Saludos desde Huehué. Ahí saludamos a los amigos de Huehué también. Nush Achti. Saludos desde Rivers, California. Saludos a los dos. A Gavino. Saludos cordiales al maestro. Saludos al hermano Abraham Diegues. Gavino, mi alumno. Gavino cantante. Saludamos a José Alfredo Jiménez. Saludos. Muy buena plática, hermano. Lo sintonizo desde Decatur, Alabama. Marroqueo Mateo. Saludos a mi hermano Pastor. Rafita Tello del Valle. Saludos al hermano Pastor. Soy Avidaíl Tello desde Pombaltze. Másito de Chajul, departamento de Quiché. No, ellos ya me conocen. A manera de chiste, cuando llega a una comunidad, dice alguien por ahí que no es de la iglesia, dicen, ah, mucha, mucha, vamos al culto. Ellos no son de la iglesia, dicen, porque vino el pastor que cuenta chistes. Ah, los chistes. Castañeda, Ronald, necesitamos al pastor Diegues y le gusta mucho la dinámica, dicen. Héctor Francisco Maldonado, qué bueno verte por este medio. Saludos, pastor. Recordar de volver a vivir. Gracias, gracias Héctor. Tomar López, saludos, Bis. Regino Jerónimo, saludos al pastor Abraham Diegues, de Cantón Lindavista. Saludos, Jerónimo. Ayer estuve con su familia. Eso. Saludos desde Tiamimán, Barías, Walter, Mateo. Saludos a los amigos de Yalmuch. También tienen su página que se encargan de todos los deportes en los Estados Unidos. Mucha gente de allá lo hace. Ahí si quieren la página, den like ahí al Yalmuch GT, se llama. Gracias, vamos a ver. Alberto Castañeda, saludos desde Michigan. Eliseo Quintana, hijos, saludos, me gustaría compartir con mi café orgánico producido por gente etnia de Maya Canjoval. Este café es producido por acá en Santa Cruz Barías, es café La Chapina. Buenísimo el café. Me está calentando, por cierto. Está buenísimo. Creo que no me va a cansar esto, no me va a cansar estas bolsitas. Saludos a Lorena Castañeda. Saludamos a... Gracias. Egnel, saludos desde... A mi hermano Pastor, dice, desde Cincinnati. Son, miren los mensajes. Vamos a leerlo a ratito, me parece, porque si no vamos a pasar todo el programa leyendo los saludos. Pero qué bueno que estén conectados. Entonces, se ve que mucha gente lo aprecia. En serio, comer todos los mensajes de diferentes lugares de Barías, Bogotinango y el mundo, por decirlo así. Es un don del Señor que uno pueda entrar a bastantes corazones, de verdad. Y eso es bueno, sinceramente. Es muy bueno y agradecerle por estar con nosotros. Yo sé que al ver los mensajes, su agenda... A ver, a ver, a ver. ¿Un chiste? Ah, sí. El chiste, chiste. El chiste. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dice... Dice... El niño le dice a su mamá, mamita, mamita, me das... Me das permiso de tirarme a la piscina. Y le dice la mamá, tírate pues. Al rato sale morado, morado el niñito de la piscina. Y llega donde su mamá le dice, mamita, ya vine. Pero estás morado. El otro día va y le dice, mamita, fíjate que van a colocar un trampolín. ¿Me das permiso para tirarme el trampolín? Vaya, está bien. Cuando sales, está quebrado el niño, está quebrado el niño. Entonces, el tercer día le dice, mamita, mamita, fíjate que pusieron un trampolín más alto. Me quiero tirar a la piscina. Y le dice la mamá, mi hijo, le dice, saliste morado el primer día. Quebrado el segundo día. ¿Qué te irá a pasar el tercer día? Mami, por favor, es que hoy ponen el agua. Ay, joder. Se había tirado. Otro, otro, otro. Dile a la vez, otro, otro, dile a la vez. Otro. Sí. Dice, dice el niño. Dice, papi, papi, ¿me das un vaso con agua? Dice. Y le dice el papá, mi hijo, ya es tarde, son las 10 de la noche. Dormite. Papi, papi, ¿me das un vaso con agua? Le dice, pero, pero mi hijo, ya es tarde, dormite. Papi, ¿me das un vaso con agua? Te voy a pegar, vas a ver. Te voy a dar cincho. Dice, papi, pero ya eran como las 11 de la noche. Papi, ¿me das un vaso con agua? Y dice el papá, te voy a dar cincho, te voy a dar cincho. Al rato otra vez dice, papi, cuando me vengas a dar cincho, me traes un vaso de agua. Primero el cincho. Bueno, bueno, chistes. Bueno, por el tiempo no hay para más. Ay, Dios, pero tal vez después piensen otro, digo yo. Tal vez no da tiempo todavía de último para contar otro chiste. Saludos a todas las personas que nos están viendo a través del canal 98 de Barivisión. Agradecerle al staff, ¿verdad? Al amigo Julio, Harvey y al amigo Juan que están detrás de todo esto. No es fácil. Nos falta mejorar mucho, pero poco a poco vamos aprendiendo en el camino. Sí, tal vez la otra venga con mis hermanos. Me voy a dejar venir. Pendiente eso. Posiblemente tengamos una sorpresa el otro jueves. Posiblemente. A ver qué pasa. Está pendiente eso. Bueno, seguimos acá platicando con el amigo Abraham. Vamos a... ¿Algún mensaje que usted le quiera a los jóvenes y señoritas que quieran? Seguir el... Me había dicho esa vocación. Sí. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Lo que pasa que a veces nosotros miramos el tema pastoral, volviendo al tema pastoral, por supuesto, y creo que estamos en sintonía en ese caso. Hay que tener mucho cuidado porque el pastorado no es un lugar para refugiarnos en el sentido de que como no puedo trabajar en la bañilería, como no puedo trabajar en la carpintería, como no puedo hacer tal cosa, mejor me tiro al pastorado. Hay que tener mucho cuidado con eso porque es lamentable, pero hay personas que piensan eso. Una cosa. Otra cosa. Hay personas que creen que en este lugar, ya que venga el pastor, siempre sonriendo las cosas, siempre van a estar bien. No, no. A veces pienso que si hay un lugar donde a uno lo van a tratar mal, no todos, por supuesto, donde las pedradas son más fuertes, donde las punzadas son más lastimosas, es en el pastorado. A veces les digo a las personas en son de broma que para ser pastor hay que tener el estómago grande y la cara tiesa. La cara tiesa por las cosas que se dicen y el estómago grande porque a cada lugar le dan comida a uno. Yo tengo que correr. Yo trato de correr lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque llega una casa, me dan comida a otra casa, me dan comida a otra casa, me dan comida y trato de mantener el peso. Así que tengan mucho cuidado, jóvenes. Si alguno de ustedes dice, yo quiero ser pastor, bueno, tengan mucho cuidado. No lo vaya a hacer por la razón equivocada. Yo pienso que la razón más grande para dedicarse a esto es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Eso dice Mateo capítulo 22. Es el famoso gran mandamiento. Si yo entiendo que amo a Dios sobre todas las cosas, cuando digo amar a Dios significa amar a Dios. No amar a la iglesia, no amar la religión, no amar la liturgia, no, no, no. Amar a Dios, intimar con Él y después amar al prójimo como uno mismo. Si logra llegar a ese punto, entonces va a poder hacerlo lo que sigue, tirarse. Y después vienen lecciones. Solo a manera así, de manera rapidita. Cuando yo decidí dejar el boxeo, yo dejé el boxeo, más adelante vamos a hablar de boxeo. Pero yo voy a estudiar al seminario, estudié en el seminario de teología centroamericana en Guatemala. Cuando yo voy allá, el dinero no me alcanzaba. Entonces yo tuve que pedir dinero. No me alcanzaba el dinero y mi papá me dijo, hijo, yo te voy a pagar tus estudios. No, le dije, no, yo necesito ver cómo hago para conseguir lo demás. Así que comencé a pedir dinero. Y eso es vergonzoso, humanamente hablando, es penoso. Yo recuerdo que redactaba cartas y decía, mire, fíjese que tal vez una ofrenda, por favor. Ese acto para mí fue una enseñanza de Dios. O sea, tener que humillarse por pedir es un acto de humildad. Que eso hay que pasarlo. El que no sabe hacer eso, es difícil que pase a la otra parte. Yo creo que lo primero es amar a Dios. Después estar dispuesto para que Dios trabaje en uno. Si ya va por eso, vámonos, adelante. Adelante, bienvenidos al pastorado. Y yo, como compañero de ustedes, lo voy a estar esperando para trabajar juntos. Excelente. Es un mensaje de pastor, pues. Decía que se le llamaba pastorado, algo así me dijo, ¿verdad? Es una vocación al pastorado. Vocación al pastorado, exacto. Salud desde Tennessee, dice Jimmy Argueta Castañeda. Salud desde Tennessee. Lo acabo de ir a ver. Lo fui a ver hace 20 días, un mes, creo. Un abrazo. Estuve por allá hace como 20 días, un mes, no recuerdo. Jimmy, Dios te bendiga. Gracias por tu amistad. Lucky Castañeda, saludos al hermano Abraham. Y para usted Irving, gracias. Mari Pedro, saludos. Remy Pedro, saludos. Irving y al pastor Abraham Diegues. Buena programación. Lo estoy viendo de Cantón Las Brisas. Lo están viendo. Eduardo Juan, bendiciones hermanos. Y saludos al hermano Lick. Aquí estoy viendo en el sitio de Instituto Bíblico Berea. Aquí cerquita. Yosima Reyes, saludos. Silvio, bonito programa. Y saludos al gran boxeador. Dice Yosima Reyes. Está en los estados y no estoy mal. Gracias. Hijo de finado. Fren. Sí, sí. Valdemar López Mérida, saludos. Mi estimadísimo pastor campeón por siempre. Ahí está la página de Yalmol. Para que le den like también. Por favor. Manuel Martín, saludos al pastor Abraham Diegues Juárez, desde San Miguel Acatán. Lo están viendo. Licenciado Manuel. Dios te bendiga, papá. Saludos desde Guatemala. Bendiciones, dice Juan Equila. Gracias. Antonio lo está viendo. Rosario Francisco. Saludos, profe Irving. Saludos al pastor Abraham. Orlando Reyes. Saludos para los dos. Los veo desde la ciudad de la Sal Negra. Gracias. San Mateo está hablando ahorita. Entonces. Está vagando. Que este bendiga, Orlando. Israel Sebastián. Felicidades, sintonía, desde Bradenton, Florida. Me cuesta un cachito el inglés. Estuve también en Florida el año pasado. Estuve allá. Ya me están sacando a pasear. Bendiciones, hermano Pastor. Dice, bendiga. Martín Argueta. José Chepito Sebastián. Gracias. Gracias a Dios y por la vida de mi estimado Abraham y su familia. Irving, muchas gracias. Santiago Caño. Saludos al pastor Abraham y a Irving del Valle. Santiago. Visualizados de Ángeles, California. Sí. Dios te bendiga, Chino. TVN Varías. Saludos y bendiciones al pastor Abraham y para ti, Irving. Y a los que están detrás de cámaras. Nos están viendo en la zona cinco. Saludos. Dice ahí los amigos detrás de cámaras. Ahí está Julio. Ya después lo vamos a presentar. Digo yo para que lo puedan conocer. Habrá un tiempo para ellos. Roski, Roski, Irving, saludos desde Patsunchi, Maltenango. Bendiciones a ustedes y mi solidaridad a don Cándido López por la pérdida de... Por la mierda, sí, están pasando momentos difíciles. Exacto. Y saludos al alcalde Cándido. Nos sentimos mucho por el fallecimiento de... Sinceramente también se está falleciendo mucha gente en este tiempo. ¿Verdad? Usted. Se están apagando las velas. Exacto. Pero para eso tenemos que prepararnos. Exacto. Muy bien. Valdemar López, Pastor Abraham, usted me conoce como su amigo May. ¿Dice saludos? Sí, sí. Miguel Juan Pedro, saludos desde Miami. Viatoro Erick, excelente programa, saludos y bendiciones. Chico Diegues, más que pastor, es un amigo. Que Dios me lo bendiga en vida. Me da gusto verlo trabajar en la obra de Dios. Chico Diegues. También. Hermano Pablo José, bendiciones a Pastor Abraham. Eduardo Castañeda Martínez, saludos a mi hermano Abraham. Abraham, recuerdo cuando salíamos a correr en bicicleta en aquellos tiempos. Sí. Juan Alonso, saludos al profe Irving, saludos al pastor, saludos a todos los que están dentro y fuera del país. Gracias. Eso, mucho la aprecian. Gracias May, por cierto. Y esto es bueno, sinceramente. Sí. Porque nos están viendo mucha gente. Sí, y llegando a casa voy a revisar también, voy a revisar. Exacto, ahí para darle like ahí a todas las... Gracias por eso. Padre toda la noche para poder hacerlo. Ahora pasamos al deporte. Sí, ya hablamos sobre su vida espiritual. Ya lo vamos... Sí, ¿qué tal si como transición... Dale. Hablando de May, un día vine con el trofeo de la mejor pelea a nivel nacional en un evento grande en Guatemala y acá en el estadio. Recuerdo que May me recordó que yo había dicho esto, que el deporte es vida, pero Jesús es vida eterna. Es un slogan que me gusta. Gracias. Me gusta la base, me gusta, me gusta. Cuéntenos, aparte del boxeo, que está viendo que muchos me conocen con el boxeo, ¿cuántos deportes ha practicado usted? Porque yo recuerdo que se le hizo un homenaje en un desfile, quiero ver una foto, ¿se recuerda? Yo vi infinidad de trofeos, de medallas y había de todo, no solo era de boxeo, había de todo un poco. Por alguna razón, antes agarrábamos de todo. Así que estaba en un evento allá por la democracia y me metí... Estaban en una competencia de natación, yo me fui a meter y ese día gané una medalla de nadador, me gusta nadar. Mi hija ha ido a eventos nacionales a nadar, también me gusta jugar fútbol. No juego bien, a veces me dan juego solo para echarme la culpa, pero también tengo unos trofeitos ahí, medallitas por jugar fútbol. El papi fútbol también, tengo algunas medallitas, trofeitos ahí. Y también como maratonista he corrido maratones, estoy hablando de 42 kilómetros, estoy hablando de 21, los medio maratones. He corrido en Quetzaltenango, la capital, he corrido de Antigua Guatemala, los 21 de Cobán, los 42 del lago de Amatitlán. Y también he corrido la ultra maratón para Puerto San José y algunos pequeños por acá. Y también me gusta el voleibol, creo que son dos premios por jugar voleibol. Y también ciclismo, sí, antes de que William se montara en la bicicleta, yo había ganado mi medallita. Solo que ahora me ganan, solo que ahora me arrastran, son muy buenos ellos. Pero sí, tengo también mis medallitas de ciclismo y ahí he logrado tener trofeos, medallas en ocho deportes. Sí, pero el papá de todos es el boxeo. ¿Por qué el boxeo? ¿Por qué se centró más en el boxeo? Es que... Me gustan los golpes. Sí, es que algunos dicen que el deporte más completo es la natación, pero yo no creo eso. Boxeando, boxeando, me doy cuenta que en el boxeo se juegan los sentimientos, se juega la capacidad de dominar el carácter, se juega la madurez, la disciplina, de levantarse temprano, de no acelerar, de dosificar la fuerza, de recibir golpe, asimilar el golpe, de montar una estrategia, de ser sumiso ante el entrenador. Se juegan muchos factores en el boxeo y otra cosa que en el boxeo no puedo echar la culpa a nadie. Sí, yo creo que de las peleas que hice, una pelea nada más perdí porque mi entrenador tuvo la culpa, pero otro día voy a hablar de eso. Después, las peleas que perdí, las perdí porque yo era lagán. O las perdí porque me metí a pelear con alguien más grande que yo. O las perdí porque simplemente me dormí, pensaba que me iba a recuperar en el segundo o tercer round, pero aquí no le echo la culpa a nadie. Aquí yo me cargo el equipo que soy yo. Yo creo que fue por eso. Aparte de que, como decía mi hermano, nos gustaba golpearnos. Con Elías nos pegábamos casi diario, diario, y sí teníamos fisuras, fracturas en la mano, sangre en la cara. Y allá por 1970, un poquito más adelante, el señor llamado Silvestre Stallone sacó una película que se llama Rocky. Entonces, mirando, me inspiré y dije, no, yo quiero estar en un ring. Así que en 1985, en el Carlos Agastume Pérez, se hizo una velada. Yo creo que fue la primera velada de boxeo que se hizo acá en Barías. La hicimos el 17 de septiembre de 1985. Yo no había nacido. Ese día peleó mi hermano Elías, ese día peleé yo, y peleamos bastantes. Y desde entonces me gustó esto. Ya le encontré sabor. Y ahora ya contagiamos a todo en la casa. En la casa, los sábados, el boxeo es casi religión. Sí, ahí comemos frente a la televisión, o en el internet, como sea, pero buscamos las peleas. Y si pelea Terence Crawford, el patojo de mi hermano, no, hombre, hasta el tránsito que tenemos ese día. Más por eso, es porque es algo personal. Y también porque es algo duro. Yo creo que es bueno mencionarlo. Cuando yo era niño, mi papá nos detenía mucho de meternos en pleitos. O sea, no peleen, no digan, no hagan. Teníamos muchas restricciones. Como que nuestra energía se estaba acumulando. Y con todo esto de la película de aquel, y las peleas entre nosotros, y las restricciones que se daban. Como que había algo que estaba explotando. Y cuando se dio la oportunidad, salimos a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Casi no nos detenían. El primer día que yo perdí una pelea, recuerdo que quería llorar. Porque me estaba acostumbrando a ganar. Digo esto, ¿por qué? Porque como que había algo dentro que había que sacar. Había algo que había que sacar. Otras cosas que no voy a mencionar acá. Pero había cosas que había que sacar. Cóleras contra personas. Ganas de pegarle a alguien. Y también las restricciones que mi papá me decía. No haga eso, no haga esto. Entonces me daban ganas, pero no lo hacía. ¿Por qué? Porque era prohibido. Entonces, y también el contubernio de mi hermano Elías. Y los amigos. Hay muchos amigos. Estaba viendo que también algunos nos están saludando. Que yo recuerdo a muchos de los que participaron en este crecimiento. En la gestación del boxeador. Que en su tiempo fuimos con mis hermanos. Se fue dando. ¿Por qué el boxeo? Simplemente se fue dando. Me fue gustando. Porque es individual. Aquí no le echo la culpa a nadie. Es como la vida espiritual. Como la vida en Jesucristo. No le puedo echar la culpa a mi mujer. Es que mi mujer. Aunque Adán sí le echó la culpa a su mujer. Pero yo no le voy a echar la culpa a mi mujer. Sí, sí, sí. Y no le voy a echar la culpa a la iglesia. No le voy a echar la culpa a la cerveza. Es que la cerveza. Recuerdo que un día un señor llamado Andrés García. En México. Le preguntaron por qué era mujeriego. Y él dijo. Es que las mujeres son muy bonitas. Ah, o sea que el ladrón es porque el dinero está muy bonito. O sea que el que toma es porque la cerveza está muy bonita. No, yo soy responsable de mi vida. Yo creo que eso fue uno de los factores que determinó. Para que nos hiciéramos boxeadores. En el caso mío. Yo creo que fue más eso. Excelente. Se hablamos a Robert Selvin. Saludos. Dice. Felicidades. Saludos a Abraham. Lo vi pelear. Era bueno. Admiro su fuerza mental. Dice el profe Selvin Reyes. Selvin, gracias. Solo para mencionar esa pelea. Selvin, yo creo que fue mi última pelea. Recuerdo que fue con el campeón de Centroamérica. En aquel entonces él vino a perder acá. Muy amigo mío, pero tuvo que perder. ¿Cómo me gustaría volver a boxear? Porque algunos me dicen. Abraham, queremos verte boxear. Ya estoy viejo. Tengo 50 años. Ya no cicatrizan las heridas tan fácil como antes. Saludos, Selvin. Eso. Cuéntenos, amigo Abraham. Usted me comentaba que había tenido algunos logros. ¿Qué logro nos puede compartir? Porque hay muchas cosas que incluso hoy cuando estábamos platicando antes del programa, muchas cosas que yo no sabía. Y creo que mucha gente tampoco está enterada de eso. ¿Nos haría saber que usted nos pueda proporcionar o nos pueda a usted dar a conocer qué logros tuvo en esa época? Es que, Irvin, estamos hablando desde aquí. Tal vez los que miran desde aquí no van a entender lo que voy a decir. Pero salir de Barías es un logro. Para nosotros, en aquel entonces, salir de Barías, cuando se hacían 12 horas de aquí para Huehuetenango. Salir cuando se cobraban 15 quetzales de pasaje de aquí de Barías o 10 quetzales de Barías para Huehuetenango. Y no teníamos ese dinero. Y yo recuerdo que en una ocasión, con mi hermano Esaú, nos fuimos a quedar a un hospedaje. Creo que fueron 3, 4, 5 días. No recuerdo, él recordará bien. Pero buscar ese dinero. No teníamos dinero. No teníamos capacidad económica para hacer eso. Y no había patrocino. No había como lo existe ahora, que de repente alguien se ofrece para ayudar. Pero en aquel entonces no teníamos. El primer logro que creo que lo hicimos con mucho bien fue salir de Barías. Es porque capacidad, potencial, Barías. Hay muchas personas que hacen las cosas mucho mejor que nosotros. Pero ese empuje, esa voluntad, número uno. Después, soy campeón nacional. Me gusta decirlo. Tal vez peco de vanidoso, pero el señor me perdonará. Sí, soy campeón nacional. También fui convocado para la selección de Guatemala. Eso fue hace 32 años que fui convocado a la selección de Guatemala. Por lo tanto, al ciclo olímpico. O sea que nosotros teníamos la convocatoria para ir a los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona. Y el que fue a pelear en mi categoría, y eso me dio mucha cólera, porque el que fue a pelear en mi categoría era alguien que no le podía ganar ni a mi hermano menor. Y él se va en mi categoría. Yo cuando lo vi irse a él, me dio una cólera, me dio una tristeza, pero yo había tomado la decisión y tenía que, como decimos por ahí, masticar el ajo y tragarme la saliva, porque yo había tomado la decisión de dejar el deporte. Así que se fue el muchachito para Barcelona y se fue en mi puesto para los Juegos Olímpicos de Barcelona. Después fui convocado a otros Juegos Olímpicos, a Sydney, a Australia. También fui a, ahí donde está mi hermano Elías, se me olvidó el nombre de la ciudad. Elías, ¿me ayudas por favor? Un mensaje que te recuerdes. Sí, Atlanta, Atlanta. Sí, también a los Juegos Olímpicos de Atlanta. Y también ya cuando ya era pastor, me llamaron para participar en el ciclo olímpico para ir a los Juegos Olímpicos de Grecia. Me hubiera gustado, pero no puedo dejar el ministerio. Yo decidí ser pastor, así que esto no me lo podía mover nadie. ¿Pusieron ante la espada y la pared? Sí. No, realmente no me lo pusieron contra la pared. Yo simplemente lo vi y ni quise tomarlo. Me dio tristeza que no se dio cuando yo tenía la edad. O tal vez las limitaciones que dan el ser de varíes en aquel entonces. Ahora, más o menos las puertas están un poco más abiertas. Lo he visto con los boxeadores de ahora. A veces el equipo de boxeo se va en una camionetilla privada para participar. Bendito sea el Señor por esos privilegios. Pero antes no. Antes teníamos que montarnos la mochilona en la espalda, meternos en los buses, salir a velar bus a las 10, 11 de la noche. Bajó la lluvia para irnos a Guagutenango. Después de Guagutenango para la capital. Y a veces a otros países. Hemos ido, por ejemplo, a Honduras, Salvador, México. En aquel entonces, a boxear. Y era muy difícil para nosotros. Más o menos esos son los logros, mi amigo Irving. Y tal vez se me vienen a los otros a la mente, pero no los recuerdo. No los recuerdo. No sé si puedo mostrarte algo, Irving. Dele, usted acá tiene el espacio. Algo muy, vamos a ver algo muy bonito, algo muy interesante. Fíjese, familia, que tengo algo que a mi esposa a veces le parece chistoso porque parezco niño. Y alguien dijo por ahí que todos tenemos a un niño dentro. El 80% de nosotros debería de ser niño. Y Jesús dijo, tenemos que ser como niños. Así que les traigo algunas cosas. Miren, les presento este guante. Este guante que ustedes miran aquí, es el guante con el cual hice mi última pelea como aficionado. Este guante fue de una pelea que hice en REU en contra de un estudiante de la Politécnica. Que por cierto, segundo round, cayó. Como orgullo, ¿eh? De la Politécnica. Ay, qué pena. Ya me está dando pena, pero me aguanto la pena. Aquí tengo otro. Fíjense que este guante, cuando venimos en 1988 de los Juegos Nacionales en San Marcos, mi hermano Marvin Mérida, hermano de Pastor Freddy Mérida, fue a la Zona 5 en la capital y habló de nosotros. Y le mandaron unos guantes. Y yo guardé este par. Tengo al hermano allá. De ese tengo a su hermano en la casa también. Así que este par de guantes nos lo regalaron por haber ido a los Juegos Nacionales en 1988. Hace treinta y no sé cuántos años. Este guante que ustedes miran acá, es con el que hice mi última pelea profesional. Esta fue cuando Selvin me miró pelear. Este fue aquí en el salón, aquí en el gimnasio de Barías, contra el campeón de Centroamérica. Recuerdo que me dolió ganarle, pero había que ganarle. Y él me dijo, ahora vení a pelear a mi casa. Y yo me estaba preparando para ir a pelear a su casa. Pero vino un huracán, no sé si fue el Stan o el Mitch, no recuerdo. Así que ya no peleamos. Así que esa fue mi última pelea con esta. Y quiero mostrarles esta. Ahora, este guante que ustedes miran acá. Siempre le decía a mi hermano, a mi hermano Esaú, cuando miraba las peleas por televisión y subía el campeón del mundo al ring y terminaba la pelea y le desataban el guante y se llevaban los guantes. Yo decía, ay, esos guantes, esos guantes, esos guantes. Algo de infantil tenemos todos. Y esa es la parte infantil que yo tengo. Así que, este guante es de una de las peleas de Terrence Crawford con uno de los campeones del mundo, invicto en aquel entonces, lo mejor del mundo, este. Ahora, este guante lo acabo de traer esta ocasión que fui a Nebraska. Fui a visitar al campeón, por cierto, le fui a estrechar la mano a Terrence Crawford. Le dije que aquí en Varillas lo queremos, aquí lo admiramos. Y bueno, hablé cosas. Yo creo que no mentí, porque conozco que aquí en Varillas hasta nos detenemos. Voy a, para, para, por si alguien está haciendo un toma ahí y el cafecito. Te estoy haciendo un lado. Este es guante que ya no es de Terrence Crawford. Era de él. Ahora es mío. Que me lo quiten, tener que pasar sobre mi cadáver. Son especiales. Todos son especiales, tienen una historia. Es cierto, hay un guante que no traje, pero por alguna razón que, te lo expliqué ya, a Irving, pero tengo un guante en la casa que lo voy a colocar dentro de una vitrina cuando sea más viejecito, porque ya estoy viejo. Pero, no pasa en aquel entonces. Sí que los invito un día a que visiten el museo que tengo en mi casa. Eso. Tengo otras cosas en la casa. Ahora, este guante. Tengo bastantes cosas. Este guante que ustedes miran acá es uno de mis preferidos, porque este guante es del campeón de los guantes de oro del sur de Florida. Uno de los mejores boxeadores que ha tenido varillas. Mi hermano Elías. Elías, Dios te bendiga, te quiero mucho. Ahora, este guante es de él cuando peleó con el campeón del mundo y él es, en aquel entonces, era el campeón de los guantes de oro del sur de Florida. Así que, y tiene una firma, por eso no la toco, porque la firma es del campeón del mundo, Terrence Crawford. O sea, que está lleno de historia. Ya no tengo dónde colocarlo, así que voy a hacer un rato de cafecito, porque todavía tiene algo ahí, pero ahorita me lo tomo. Y tengo otros guantes con su historia en la casa. Por ejemplo, tengo unos guantes que me regaló Gregorio Tizol. Yo pienso que es el primer boxeador que le gana a un cubano, porque los cubanos son conocidos por abolengo, son tradicionales campeones del mundo. Lo tengo en la casa y también tengo unos, miren ustedes, tengo mi colección de guantes en la casa. Así que, ¡tengo otro! ¡Tengo otro! Fue ahora hacer un museo. ¡Esta es la infalible! Miren ustedes, no hay libro más perseguido, no hay libro más quemado, no hay libro más odiado, no hay libro contra el cual se ha invertido más dinero, no hay libro contra el que se han levantado ejércitos, más que este libro, la Biblia. Pero tampoco hay un libro que haya movido a más corazones, que haya transformado a más personas, no hay un libro que haya sido más traducido, no hay un libro que haya sido más multiplicado, o sea, más impreso que este. Mi Biblia. Así que, estos son buenos, pero este es mejor. Ahí está. ¿Cómo la ves, Irving? Es historia que, sinceramente, nosotros no sabíamos, incluso el amigo Julio se queda asombrado de todo lo que estaba usted contando, porque vi en su rostro. Sí. Ahora, este me gusta mucho. Que todos nos conocemos. Me gusta mucho porque, esto me lo regaló el entrenador del campeón del mundo, ustedes ya saben quién es, y espero que esté acá con nosotros la otra semana. Eso, eso. Sí. Yo le dije, por favor, conseguime un mi guante de esos, y siempre, como niño que pide juguete allá en la feria, ¿se acuerdan cuando los niños salen a la feria y dicen, papi, yo quiero eso, yo quiero eso, por un caramelo o por algo? Yo siempre le decía a mi hermano, miren, el hermano mayor pidiéndole al menor. Entonces, oh, es un mi guante de esos. Entonces, se me quedó viendo y me dijo, mira, estos no salen, no salen, estos no se van. Y les estuve siguiendo la huella, de verdad que estos guantes, lo mejor que hay. Ni hablar. Uh, esos están cargados de historia. Estos, lástima que ustedes no los pueden tocar. Irving los tocó. Estos son tiesos, tiesos, que estos han fracturado a muchas personas. Yo tengo, para vergüenza lo digo, algunas costillas quebradas con esto. Así que me da pena decirlo. Ahora, estos son más suavecitos. Con estos peleé mi última pelea profesional. Un abrazo especial, un saludo especial para la familia. Solges, son nuestros hermanos allá en Quetzaltenango. Con ellos peleé y también obtuve este guante. Mire, mira, Irving. Yo soy feliz con todo lo que me ha pasado, de veras. Sí, me gusta esto. Y cuando me dijiste que viniera para acá, dije, ¿y ahora qué hago? Y pensé en mis guantes. Y no traje todos. Pero algún día... No se alcanza aquí. Sí, sí, hay otras historias escritas con guantes. A ver qué día se los voy a contar. Gracias. En otro programa. Está bien. A ver. Creo que muchas personas no conocen quién es el campeón del mundo. Como me dijo Crawford. Pero me cuesta un poquito el nombre. Sí, la historia es novelesca. Y cuando lo digo, me da un poco de pena decirlo porque pareciera que fuera presunción. Hace algunos años hice una publicación ahí en Facebook. Pueden entrar a Facebook y buscar una publicación que hice donde Yuri Orkis Gamboa iba a pelear con Terrence Crawford. Yuri Gamboa tenía... Era campeón del mundo. Aficionado. Era campeón del mundo. Profesional. Tenía más de una corona. Era invicto. Había noqueado a la mayoría de sus contrincantes. Era imparable. Y de repente se había encontrado con Terrence Crawford. Bueno, yo decía en esa publicación en aquel entonces, yo decía, Terrence Crawford tiene algo que Yuri no tiene. Su entrenador. Su entrenador es mi hermano menor. Yo le daba camorra cuando era chiquito. Así que... Y yo recuerdo esa escena. Aquí quiero llegar con esto. Que mi hermano llega a Estados Unidos. Yo prefiero que él se los cuente, pero le voy a contar parte. Yo creo que no es malo que de repente se los repita en alguna ocasión en esta programación. Él llega a Nebraska y se hace amigo de este muchachito. Un muchachito morenito que tiene la pegada fuerte, que anda por las calles, que tal vez con delincuencia. Cuando digo tal vez es seguro. Andaba en delincuencia. Y de repente aquel comenzó a inducirlo. El patojo ya pegaba golpes. Y comenzó a inducirlo, comenzó a llevarlo. Y lo traía por acá, lo llevaba por allá. Y de repente el reto de ser campeón del mundo. El muchachito con la brisa picaresca le dice que sí, está bien, está bien. Entonces viene Esaú, lo comienza a llevar de la mano. Y se hace campeón del mundo. Yo recuerdo que se fue a Escocia a traer el cinturón. La gente decía, nosotros desfilábamos con botas de hule en Vargas, ¿dónde vamos a salir a Escocia? Pero sí. Entonces Terrence Crawford es un jovencito de Nebraska que conoció a mi hermano mascoteando en el gimnasio. Porque no es nada más de entrar y yo los voy a entrenar. Como hacemos por acá. Nos podemos llamar entrenador. Allá no. Así que poquito a poquito se fue colocando. Y después se hicieron inseparables. Ahora están juntos. Que por cierto, Terrence Crawford no es el único campeón que tiene mi hermano. Ahora ya hay otro que se... Sí. ¿Fue a Dubai? École. Ah, sí. Recién fueron a Dubai a defender el campeonato del mundo. Así que ya hay dos y esperamos que hayan más. A veces le pido a Dios y las personas tal vez no están ni muy de acuerdo conmigo. Pero a veces le pido al Señor y le digo, Señor, ayúdenos a glorificarte en esto también. Pero ¿cómo vas a glorificar golpeando a la gente? ¡No, hombre! Sí, en todo se golpea la gente. Ustedes, de veras. Hay gente que golpea con la mirada y hay dichos por ahí que con la lengua golpeamos más que con la mano. Alguien dijo en una ocasión prefiero una patada y no un lenguetazo. Y es cierto. Así que cuando nosotros nos vamos a esto nos vamos a dar cuenta que hay mucha fraternidad, mucha amistad. Yo tengo muy buenos amigos. Yo conozco hermanos. Dios, mi entrenador era una persona que no sé si esté viendo Gregorio Tizol. Es una persona que él vivía en su religión, él vivía de manera llamémosle con tu permiso, papá, descontrolado. Pero el Evangelio le fue llevando al corazón a través del boxeo porque yo boxeaba no con él sino él era mi entrenador y yo llevaba mi Biblia. La gente a veces se reía de mí porque yo llevaba mi Biblia cuando entraba al pesaje colocaba mi Biblia y me iba y me pesaba y la gente me decía ¿y este qué le pasa? Está loco. Pero eso me hizo llevar el Evangelio a los boxeadores. Ahora mi entrenador es un líder de la iglesia en Quetzaltenango. Él ama a Jesucristo y yo estoy feliz con ellos. También el campeón Aurelio también es un gran boxeador que llegó a los pies de Jesucristo. Con esto, o sea que esto ha sido un instrumento de personas que cuando yo me muera los voy a encontrar arriba. Ha sido una experiencia muy bonita para mí que es parte de lo mejor que tiene mi vida aparte de conocer a Jesucristo. Se acabó el tiempo. ¿Qué le parece amigo Graonzi vamos a ver un video que tenemos por ahí donde nos saluda campeón del mundo ¿qué le parece? para que la gente lo conozca vamos con este video. Con permiso. Con permiso. Con permiso. que nos quiso decir él en el mensaje Irvin te voy a confesar que yo de inglés aquí en la universidad gané el curso pero cuando llegué a Estados Unidos me di cuenta que no le atinaba. Entonces yo le digo a mi hermano ¿vos y qué quiso decir? ¿a qué le dije? No, gracias algunos algunos que entienden el inglés que traducen bien el inglés yo voy a decir lo que me dijo mi hermano que dijo así que tú perdóname si de repente te pongo mal parado frente a mis amigos que está agradecido con Varillas que gracias por apoyarlo que él también iba a luchar por que él iba a luchar por nosotros algo así así como que se unía a Varillas luchando por nosotros y agradeciéndonos porque nosotros lo apoyamos porque le fui a decir eso yo le dije es que es cierto sí fíjate Irvin que llegué a Nebraska eso fue el año pasado y le digo a mi hermano vos yo quiero ver al campeón pero es que no está bueno no me dijo que no estaba simplemente lo llamaba y no contestaba lo llamaba no contestaba ala pasó un día yo le digo vos yo quiero ver al campeón y nos fuimos allá no es como aquí que solo dos cuadras y aquí está la vuelta no nos fuimos fuimos a una colonia donde vivían estas personas y tocamos la puerta y entramos y le dije yo quiero algunos favores y entre los favores está este video por favor vaya hasta mi es nada más de pedirle de veras de veras a través del tiempo me estaba contando mi hermano que hay personas que hasta abusan de esto por ejemplo sacarle una firma no es nada más de que te voy a firmar no 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 es nada más de firmarle los guantes porque a veces si tenemos la experiencia de firmeme aquí firmeme aquí no siempre se da con facilidad eso así que lo fui a buscar y le dije le dije Terrence le dije así en mi inglés demasiado demasiado desviado demasiado torcido yo hasta podría decir un poco vergonzoso le dije Terrence en varias cuando peleas detenemos nuestras actividades entonces y él le dice a mi hermano que 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 dijo que dijo como no entendió mi inglés como entonces le dijo ah pues él dijo esto ah está bien y pues le dije que se me hacía el favor de mandarle un saludo a mi pueblo Varías como dijo él Varías y le tuve que descifrar Varías ni siquiera eso podía decir así que le tuve que explicar cómo se dice Varías 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 así que poco a poco le salió el Varías y dice Varías gracias por apoyarme yo me subo al ring por ustedes me rajo la espalda por ustedes bueno ya estoy añadiendole un poco así que fue una experiencia para mí especial compartir con el campeón por un momento imagínese usted decía que le costaba a uno sacar una firma ahora que le regalan unos guantes no este guante es especial eso saludos a las personas que nos están viendo vamos a ver usted sabe la verdad que en todos los mensajes también algunos pues no captan el mensaje no se van a lo niña yo no sé por qué los chapines somos así somos porque además de alguna vez hemos juzgado somos chapines que se ponen mucho el cristianismo por el deporte verdad pero cabal lo que usted dijo que es mejor que le peguen a uno a un chisme es mucho mejor sí pero Irving es parte de nuestra naturaleza y yo no sé cómo estoy de tiempo pero yo quisiera aprovechar esto fíjense que nosotros tenemos algo que se llama flatulencias en buen chapín pedo un pedo se lo echa cualquiera pero aleja a los amigos da vergüenza al que se lo tira y no es agradable pero ¿quién no tiene un desajuste orgánico y de repente se le sale eso lo mismo pasa con esas críticas hay personas que les gusta expresar sus malos pensamientos hay personas que les gusta encontrarle un error a las demás personas pero permíteme Irving decir que es natural o sea no quiero decir ay esas personas son maleducadas falta de cultura no porque yo también lo habré hecho hay un versículo en la Biblia en 1 Corintios capítulo 10 versículo 12 donde dice si alguno cree que estar firme mire que no caiga en otras palabras no esté mirando el error de los demás porque usted puede hacer lo mismo así que yo miro más adelante voy a revisar los mensajes y si alguien dice algo por ahí negativo porque me ha pasado muchas veces voy a mirar y voy a decir yo habré hecho lo mismo o tal vez habré hecho algo peor así que me cuesta el que se enoja pierde sí 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 el que se enoja pierde eso es cierto saludos a Pastor Abraham me dice este Alvarado Reyes Héctor Francisco Maldonado bendiciones campeón sos un orgullo 100% de Chapín y un gran siervo de Dios Castañeda Ronald magnífica forma de presentar el mensaje del evangelio quizás algún no les no les agrade pero es muy relevante vamos a ver qué más tenemos por acá saludos para doña Eva Toledo Juan José Domingo que nos dé un resumen en Canjoval o algún saludo de verdad sí en serio se lo puede hacer igual Dios igual Dios no les agradezco no les agradezco Eso, puro canjobal. Hay un amigo que se llama José Castañeda, que dice, pastor, dice, y usted sigue entrenando a jóvenes aún, porque a mí sí me gustaría practicar ese deporte. Sería un honor entrenar con usted, dice José Castañeda, que es un chef de acá de Barías. Sí, tenemos un equipo de boxeo aquí en Barías. El entrenador oficial es Carlos Ramón, así que él es el que gestiona. Ahora, ahorita, yo no sé si acaba de dejar de entrenar, pero él a las seis entra al entrenamiento. En el gimnasio municipal se nos acaba de abrir porque estaba como bodega, así que se nos acaba de abrir y están entrenando. Pero en mis momentos libres, a veces de madrugada, yo me levanto temprano, tengo un momento para leer, tengo un momento para cantar, tengo un momento para hablar con mi papá. Pero a veces me levanto un poquito antes, así que me levanto a correr y se me juntan los muchachos. A veces salimos a correr y cuando hay un poco de tiempo hay un gimnasio, bueno, hay unos costales colgados cerca de la casa. Tengo un gimnasio ahí muy improvisado. Y a veces vamos a tocar guantes ahí con algunos muchachos que tienen el tiempo y que concuerdan conmigo. Porque la verdad, el hecho de ser pastor hace que mi tiempo sea muy impredecible. Yo puedo decir, por ejemplo, hoy para la reunión de hoy, no sé si te acordás, yo dije, mi agenda no depende de mí, sino depende de las circunstancias de las personas. Depende a veces de la agenda de otras personas. Entonces, tengo, por ejemplo, ahorita tenemos un campeón nacional. Varías tiene un campeón nacional hoy por hoy y ya dentro de algunos días van a haber eventos. Creo que vamos a hablar de eso más adelante. Pero él me dice, profe, por favor, corramos. Y yo le digo, a las 5 de la mañana, entonces salimos a correr. O me dice, profe, a las 8 de la mañana quiero pegarle al costal. Profe, por favor, mascoteéeme. Mascotear significa con esos aparatos de la mano, sí, que les llamamos mascotas. Y me dicen, profe, mascoteéeme. Y le digo, no tengo tiempo, no puedo. A veces pasan hasta dos días, me siento mal porque pareciera que me hiciera del rogar, pero a veces no puedo porque el tiempo lo tengo restringido. Y estoy completamente dedicado al pastorado. O sea, para mí, prioridad, para mí, importante, para mí, relevancia, son las personas que necesiten escuchar de Dios. Esa es relevancia. Y si alguien quiere entrenar, si se ajusta el tiempo, no, vamos a correr, subimos el chip al chen, nos vamos a otro lugar. O hay unos costales colgados cerca de la casa, le pueden ir a pegar algunas indicaciones. Pero no es que yo los quiera ser religiosos, pero no puedo evitar hablarles de Jesucristo. Así que siempre que tengan su oído dispuesto para que les hable de eso, compartimos. Ahora, la pregunta es que si entreno todavía, cuando concuerda con horario, cuando hay un espacio en el camino, cuando digo concuerda significa, si él tiene tiempo, yo tengo tiempo, y concordamos con ese momento, no podemos hacerlo. Pero no puedo decirle, mire, a las 7, porque puede que esa hora no esté. En las noches tampoco estoy, porque casi siempre estoy fuera, en las noches compartiendo, ya sea predicando en la radio, ya sea predicando en la iglesia, o ya sea visitando a personas que en la noche están en su casa. Así que es un poco difícil. Me gusta mucho el boxeo, de verdad, yo creo que voy a llegar a viejecito, y me hacen sentir bien cuando los muchachos concuerdan conmigo. Ahora tenemos al muchachito este, me hace sentir bien. No sé si él esté viendo ahorita el programa, pero no se lo he dicho, pero quiero decirle, me hace sentir bien. Ayer fuimos a entrenar, entrenamos una hora con 40 minutos, entrenando fuerte, y yo me siento bien. Yo siento que mi cuerpo está también liberándose de todas esas toxinas que nos mete. Sí, porque no puedo evitarlo. Entonces, me ayuda y me hace sentir bien. No puedo negarlo, me hace sentir bien. Así que, esa es la respuesta. Exacto, ahí está, amigo. El chef de Barías, pues si usted quiere entrenar, ya él dio la información. Cuando usted estuvo compitiendo, ¿alguien lo apoyaba? O sea, para él, antes era un trayecto ir a Bogotá, Nango. Sí. Eran más horas. Sí. Decía hace un momento que el logro más grande fue salir de Barías. Yo creo que si alguien llegó más allá, el caso de Elías, que fue campeón en el sur de Florida, él fue campeón allá, en el caso de Elías, que logró tener campeón del mundo, lograron salir de Barías. Es difícil salir, nosotros logramos salir en aquel entonces. Lamentablemente, el boxeo no ha sido bien visto. Digo lamentablemente porque si nosotros conociéramos a Jesucristo, nos diéramos cuenta que Jesucristo se fijaba más en el corazón de las personas. Él se dejaba besar los pies por una prostituta, por ejemplo. Él compartía y se sentaba a la mesa con los publicanos, que eran los vendepatrias, los traidores, los ladrones. Y cuando uno mira todo eso, se da cuenta que lo que importa para él es el corazón. Digo esto, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque recuerdo que cuando entrenábamos antes, estoy hablando de 1987, 86, 1988, algunos le decían a mi mamá que entrenábamos para ser ladrones, entrenábamos para ser delincuentes. Ustedes son ladrones, ustedes son... Y casi siempre se escuchaba que entrenábamos para ser ladrones. De verdad que mi mamá siempre me decía, mi hijo, no estás metido en problemas. No mami, de verdad que no. Y me decía, papito, por favor, no te vas a meter. Y siempre la recomendación de todos los días, por favor. Y se escuchaba que había gente que se metía a las casas a robar, que le pegaban a los borrachos para quitarles la vietera. Y nosotros no hacíamos eso. Por supuesto que tenemos principios bien cimentados, enraizados en la palabra de Dios. Así que siempre esa fue una de las críticas de los golpes más fuertes. Por lo tanto, el patrocinio era nulo. Tuvimos experiencias. No quiero decir con esto que me duele el corazón, que soy un hombre sufrido. No, en ninguna manera. Pero, por favor, yo quisiera, antes de decirlo, te voy a decir que no vayan a pesar que me estoy haciendo la víctima, ni me siento. Pero yo recuerdo que antes íbamos a la municipalidad a pedir alguna ayuda para estos viajes que íbamos, por ejemplo, en una ocasión fuimos hasta Choluteca, Honduras, frontera con Nicaragua, a boxear en bus. No en avión, en bus nos fuimos, tardamos como unas treinta y cuarenta horas. Desde aquí de Varías hasta Choluteca, Nicaragua, Honduras. Así que, y todo ese costo teníamos que ver dónde sacábamos ese dinero. Y yo recuerdo que fui a la municipalidad y me dijo, vaya con el tesorero, vaya con el alcalde, vaya con el tesorero. Días enteros, yo sentadito, a veces bajo la lluvia, esperando que me dieran un centavo y no me dieron ni un len. Y yo recuerdo que otro alcalde me dijo, me dijo, ay, si yo hubiera sido el alcalde, yo una moto te regalo. Y cuando él fue alcalde, volví a ser campeón. No le dio la moto. No me dio la moto. Y recuerdo que otro me dijo, mire, me dijo, ya hay un dinero del consejo municipal, ya salió un dinero para apoyarlo en su carrera deportiva. Así que ya está acordado y no voy a contar todos los detalles. Y todavía estoy esperando ese fondo, a menos que se haya quedado en el camino. Pero no ha habido patrocinio, no ha habido apoyo en aquel entonces. Yo estoy muy agradecido con aquellos que hoy por hoy apoyan el deporte del boxeo. Estoy muy contento con el profesor Carlos Ramón, porque él se ha hecho cargo del equipo de boxeo de Varías. Entonces, él ha gestionado y junto también con Álvaro Castañeda, hemos estado trabajando juntos y esto ha sido lo más transparente posible. Y hemos tratado de invertir los dólares o los quetzales que nos mandan para el equipo. Así que el equipo está cuidado hoy por hoy. Pero en aquel entonces, sí nos costó bastante salir. Si ustedes miran el guante regalado que nos dieron, miren, y con los guantes con los que se pelean ahora, son diferentes. Y tengo otros en la casa que pareciera que tuvieran lazo por dentro. Así que en aquel entonces no teníamos ayuda. Me da mucha pena. Yo recuerdo en una ocasión que mi mamá me dijo, yo iba a boxear creo que al Salvador, a San Salvador en el tiempo de la guerra. Y yo no tenía dinero. La selección no me pagaba los pasajes de la capital para acá. Solo de allá para afuera. Entonces yo tenía que ver dónde conseguía dinero. Y le dije a mi mamá, mamita no tengo dinero. Y me dijo, tomá ese quintal de café, anda a venderlo. Entonces yo salí de tienda en tienda a ver qué me vendía. Me compraba el café. Y yo recuerdo quién me lo compró. No se me olvida. Pero son experiencias que lo hacen a uno como que disfrutar más lo que hizo. ¿Sale por la pregunta patrocinadores? No, no, bien. También quiero, si es que se encuentra por ahí, César Ochoa. Nos ayudó bastante César Ochoa. César Ochoa se sacrificó, se esforzó por nosotros. Yo recuerdo que en una ocasión nos fuimos con nuestro cuadernito de tienda en tienda, de tienda en tienda. Ese papelito lo tengo en algún lugar. Hubo una persona que nos dio un centavo, me acuerdo. Un centavo nos dio. Y apuntamos ahí tal persona, no digo su nombre porque sí sé quién es. Un centavo, diez centavos, veinticinco centavos. Y reunimos y compramos en Quetzaltenango unas botas para buscar. Mi hermano de Saúl tiene las de él, yo tengo las mías. Las tenemos bien guardadas allá en casa. Las compramos con esta ayuda que gestionó, que el profesor César Ochoa nos consiguió. La ayuda que tuvimos, la disfrutamos. Irving, ¿cómo la disfrutamos? Son experiencias que quedan. Y el tener guardadas las botas de... Allá están guardadas. Las he traído. No hombre, no caen aquí. Saludos a las personas que se encuentran todavía aún sintonizando Baritv. Cuando usted decidía ir a las peleas, ¿lo apoyaba a su familia o siempre había algo ahí que decía? Hay algo natural en esto. Mi madre no le gustaba el boxeo. Yo recuerdo que en una ocasión fui a una velada de boxeo y de esas veladas donde uno pelea dos veces. Yo recuerdo que hice dos peleas por noche. O sea, peleé una, después peleé otra en la misma noche. Y yo recuerdo que llevaba el pómulo abierto. Y mi mamá se me quedó mirando. Yo no recuerdo si lloró, pero me dijo, papito, no lo vuelvas a hacer, por favor, no lo vuelvas a hacer. Yo la vi a la cara y me dio tristeza. Dije, pero mamita, es mi amor, es mi deporte, por favor. Bueno, eso fue cuando yo tenía 16 años, recuerdo, por allá. Entonces, mi madre no quería que yo boxeara. De verdad que yo no, ella, pero yo la entiendo también porque yo recuerdo que mi hija comenzó a boxear. Mi hija tiene su equipo de boxeo, tiene sus mascotas, sus guantes y todo. Y recuerdo que mi esposa me dijo, no, a mi hija sí no me la pones a boxear. A mi hija sí, no solo que apenas tiene nariz. Entonces, se me escapó la nena porque yo sí la quería ser boxeadora. Pero tiene razón, mi mamá. Ahora, mi papá sí nos ayudaba, mi papá sí estaba feliz con nosotros. Una de las anécdotas es que mi hermano, ahora también tengo que pedir permiso a mi hermano para contar esto. Mi hermano perdió su primera, estoy hablando de Saúl, perdió su primera pelea, perdió su segunda pelea, perdió su tercera pelea, perdió su ya no sé cuántas perdía, no podía ganar el pobrecito. Pero una ocasión en Huahuetenango, mi papá lo fue a ver boxear y se llevó a otros pastores. Así que estaban los pastores por allá y el menudito de mi hermano estaba boxeando. Yo creo que fue su primera pelea ganada y con eso ganó el boleto para ir a los Juegos Nacionales. Así que mi papá estuvo apoyándonos a la medida de lo posible porque la cultura en aquel entonces, el boxeo era un tabú, era casi un pecado. Así que era difícil para el viejito Chepe Diego echarnos porras en aquel entonces. Pero después toda la familia, esto es parte de nuestra vida. Y ahora entre los miradores. Sí, gracias a Dios por ello, sí. Excelente, amigo Abraham, creo que el tiempo se nos va volando. Gracias. Quisiéramos estar acá unas seis horas platicando y la gente todavía aún está atenta a la programación. No ha bajado, así que agradecerle a las personas que nos están viendo a través de este canal. Saludos al amigo Gavino. Dice que extraña a su familia, no sé dónde esté. Sí. Que extraña a su mamá. Bendición. Cada quiera que paso cada día. Dice que extraña a su mamá. Amigo Gavino, pues, fuéres ahí. Roberti, saludos Roberti Castillo. Buen programa. Roberti, gracias por el... Ahí está nuestro logo en esta parte. Gracias, Roberti, por el logo ahí en Bexel. Él nos hizo el logo. A Osmar Ramos, también nos hizo el intro. Una gorra que tengo por ahí también que nos regaló. Osmar Ramos, cualquier cosa. Ahí están ellos a la orden. Muchas personas nos apoyan y eso es bueno. Sinceramente agradecerle a usted por haber aceptado estar acá con nosotros. Y poder compartirnos. Porque hay mucha historia que no conocíamos. Y cada guante tiene una de ellas. Usted decía antes no tenía marca, ahora estaba viendo que ahora están marcas, ¿verdad? Sí. Y antes no, solo una que otra marquita ahí, pero ahí. Sí. Ahí quedaban. ¿Algo más que quiere agregar? No, solo para invitarlos, dentro de 15 días hay un evento acá en Varillas. Luego se va a publicar la invitación. Esto es de parte del equipo de Varillas, de parte del profesor Carlos Ramón. Siempre se han hecho las eliminatorias para los Juegos Nacionales en Huehuetenango. Siempre tenemos que visitar a Huehuetenango y allá nos tenemos que eliminar con Huehuetenango y algunos otros municipios. Pero ahora viene a Varillas. Así que Varillas tiene una velada eliminatoria dentro de 15 días. Entonces, estén pendientes para apoyarnos, para ayudarnos, porque parece que parte de los ingresos va a servir para apoyar al equipo también. Así que, excelente, ya saben, entonces dentro de 15 días. Gracias. Ahí nos mandan la invitación para poder postearla, para anunciarla acá con nosotros. Correcto. Para que puedan, ¿va a ser virtual o sí va a ser? No, yo creo que va a veces con público. ¿Es un público? Sí. Ah, bueno. Así que ya saben, dentro de 15 días hay box. No es muy común acá en Varillas, de verdad, no tanto hemos visto. Ya está tomando fuerza. Eso, es bueno porque ya es otro deporte, cuenta que el fútbol han apoyado bastante, creo que también instala a la población, vaya, y a los que están en la municipalidad también, ¿verdad? Para que puedan apoyar cualquier tipo de deporte, considero que es bueno. Sí, es bueno. A manera de chiste, yo decía en una ocasión que un deportista más, y alguien me completó, es un ladrón más veloz. No, siempre es bueno apoyar el deporte, es bueno apoyar a los muchachos, porque de alguna manera también sirve para liberar sus mentes, sus corazones. Es una forma también para disciplinarse, es una forma para entregarse algo. Sí, y háganlo de manera limpia. Siempre es bueno que... Ya para ir terminando, ¿algún mensaje a la población de Varillas, referente a todo lo que hemos hablado? ¿Algo que usted quiera agregar para terminar? Sí, en la iglesia, Cristo Fuente Viva, en la cual estoy pastoreando, siempre he dicho esto. Que estoy interesado en que todos sean salvos, en que todos vivan consagradamente y que todos sean felices. Y quiero también dejárselos como un mensaje. Precúpense por esa parte de su vida. No que vengan a tal o cual religión, sino... Precúpense por esa parte que es eterna. Segundo, por vivir honestamente. Y tercero, disfruten la vida. Ese es un mensaje que quiero dejarles como pastor. Ahora, como jóvenes, también aprovechen la juventud. Porque cuando uno ya es grande, yo tengo ya mis añecitos. Y qué rico se siente no tener reumatismo, no tener el problema del ácido úrico, no tener problemas de estrés y esas cosas. Porque pues nos hemos apoyado con el deporte. Eso nos hace llegar a una vejez, aunque no soy tan grande. Pero nos hace llegar a esta edad ya avanzada, con libertad, con tranquilidad. Entiendo que la disciplina es limitarse de algunas cosas para que más tarde no tengamos que limitarnos de las mismas cosas. ¡Excelente! Así que muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Hoy tomamos un café de La Chapina. Gracias. La próxima semana nos tomamos un café de Aroma Café. Ahí saludos a los amigos, saludos a Lui también. Sí, por favor. Ahí por estar apoyando siempre este programa. También hay un alirio palacios por también patrocinarse el café. Está buenísimo, solamente. Sabroso. Y es netamente de acá de Varillas. Sabroso, me endulzó la boca. Esperamos también que también se una a Sovagri, ¿verdad? Para poder dar a conocer el café de ellos. Pronto. Así que saludos a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Gracias. En serio, estuvo muy bonita la plática. Todo se dio. Gracias por habernos contado su historia. A todas las personas que todavía están en línea y que estuvieron en línea. Le cuento que quiero mandar un saludo a mi nena que siempre me dice que yo nunca la saludo. Pero le mando un saludo a mi nena y mi esposa que están viendo, a mi familia que están viendo ahí la transmisión. Sí, un saludo para Lupita. Eso. Saludos a todos. Saludos a Juan y a Julio que están detrás. Es el staff de esta producción. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos la próxima semana. Primero, adiós. A ver qué invitado traemos. Cuídense mucho, Dios me los bendiga. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. La Chapina, el sabor de nuestra tierra. El mejor café de Guatemala cosechado en las altas montañas de Santa Cruz, Varillas, Huehuetenango. Nuestro café ha sido cosechado bajo estándares de calidad y ha sido cuidadosamente seleccionado por manos expertas, dando como resultado una taza exquisita para tu paladar. Un café estrictamente duro, un café estrictamente duro con aromas únicos para dar una mejor experiencia en cada taza. La Chapina ofrece los servicios especiales de tostaduría nivel completo. Trilla, tostado y molido, como también empacado, etiquetado y clip. Ven a conocer nuestras instalaciones. Estamos ubicados en la cuarta calle 344 de la zona 4 del municipio de Varillas, Huehuetenango, frente a la casa de Don Augusto Mateo. Para más información vía telefónica, llamar al teléfono 35815197 y a través de nuestra página en Facebook. Encuéntranos como La Chapina, el sabor de nuestra tierra. Visítanos, será un placer servirte. Por apertura, ven a disfrutar de una taza de café y nuestro especial premium, con un toque de cardamomo cosechado en nuestra región. Al visitarnos, podrás llevarte un envoltorio demostrativo de nuestra marca. ¡Te esperamos!